¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Dos cosas antes de comenzar. Uno, estoy subiendo video en martes simplemente por la razón que este video se está haciendo viral y es por eso que quise grabar antes y subirlo antes para compartírselo a ustedes lo más pronto posible. Y número dos, sí estamos en otro fondo totalmente. Esta es mi casa y estoy probando diferentes fondos para ver si a ustedes les gustan más. Y bueno, ya, vamos a comenzar. Como ustedes lo vieron en el título, si ustedes están muy activos en redes sociales posiblemente ya habrán visto este video porque se está compartiendo mucho por ahí. El video es de Reino Unido y este video se grabó aproximadamente hace un año. Pero es hasta ahorita que se está compartiendo y se está haciendo viral. El video que les voy a enseñar el día de hoy es de un monitor de un bebé. La grabación es desde un celular hacia el monitor de bebé. Los papás tenían a su bebé pues en su cuarto y pues obviamente con el monitor lo están checando para que todo esté bien. La mamá se da cuenta de que a pesar de que ella hace como que el bebé ya está dormido y ya piensa que el bebé está dormido, por el monitor se puede dar cuenta de que no es así. Sigue despierto y se ve que está volteando hacia el monitor porque se ve que se abren y cierran sus ojos, etc. Ahora, ¿qué pasa? El bebé empieza como que a tomar unos juguetillos que tenía ahí. A su mamá pues se le hace chistoso, se le hace curioso. Es cuando empieza a grabar, lo graba y se lo enseña al papá del bebé. El papá del bebé es quien se da cuenta que el oso de peluche que tiene en la parte de atrás es el que se está moviendo, además del bebé. Se ve que hay una distancia entre el bebé y el oso y aparte no creo que sea el bebé quien esté moviendo al oso porque los movimientos son como si tratara el oso de peluche de abrazar al bebé. Por favor, ríganme en los comentarios ustedes qué opinan de este video. Ya ha habido muchísimos fenómenos paranormales alrededor de los bebés y no sé ustedes, pero yo al bebé lo noto como un poco asustado por algo no es que no puede dormir. Yo sé que los bebés no se asustan, no saben de estas cosas pero sienten muy bien las energías y puede ser que algo ande ahí. Así que, pues, ¿qué les parece si vemos el video? Y me dicen sus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Este video lo subo en vez del del miércoles pero el viernes y el domingo va a haber videos normales. Ya saben que cuando hay alguna ocasión de este tipo donde hay videos virales, pues los subo en cuanto pueda. Así que, pues, este es el caso. Los quiero muchísimo. De ese modo, suscríbanse antes de irse y, pues, al principio aparecen en mis redes sociales por si me quieren seguir por allá. Los quiero mucho y nos vemos el viernes. Besitos. Bye.